Seguimos hablando de este partido que será la final, pero ahora un gustazo que nos damos. Un artista inmensa, popular, que ha cantado en Teatro Colón, que ha cantado en... Digo, Teatro Colón como una cuestión arquitectónica y también en escenarios más humildes, se sale de gira y que es una voz reconocidísima. La hemos bailado, la hemos cantado, sin ninguna duda, en diferentes lugares y momentos y hoy tenemos el honor de hablar con ella. Marcela Morelos está con nosotros. ¿Qué tal Marcela? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por darnos este ratito de tu tiempo en Comienzo Nuevo de Gira. Y lo primero, cuando armamos decir... A ver, Marcela, imagino que cada comienzo de gira, en los últimos años, te encuentres en otro lugar. Tal vez antes eras la cantante y hoy sos la cantante y que elige dónde, cómo, cuándo, cómo armamos el show, cómo armo la lista de temas. La gente va a estar sentada. Tenés que ser un poco empresaria también de vos misma. Supongo mal. ¿Cómo es tu faceta productora para montarte en una gira? Bueno, buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien, Marcela. Tremenda presión. Gracias por la presentación. Por favor. Mirá, te cuento que ya venimos de gira. Estamos ya hace dos meses de gira. Ah, mirá. Por suerte tengo gente que me ayuda muchísimo, que me ayuda a cranear todo esto que estás contando, que es, bueno, dónde vamos a tocar, la capacidad de la gente, estaremos a la altura de las circunstancias, podremos llenar, vendrá la gente. Todas esas incógnitas que siempre son parte de esto, ¿no? Pero además tengo mi mano derecha, que es mi marido, con quien trabajo hace muchísimos años, desde siempre, desde la salida del primer disco. Hace 27 años que salió mi primer canción que me dio a conocer, que se llama Corazón Salvaje. Y, bueno, entonces tengo mucha gente, mi manager, la oficina, mucha gente que me acompaña y me ayuda a... Claro, hacer todo esto que es un montón. Hasta donde nos quieras contar, la artista barra marca Marcela Morelo, ¿cuántas personas son? Barra Marta, ¿por qué Marta? Marca. No, Marca. No, no, Marca. No, no, perdón, tal vez me expresen ahí. Marcela, artista barra marca, ¿cuántas personas son? Bueno, somos unos cuantos. Te decía Marta porque me han dicho muchas veces Marta Morelo. Ah, no, 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 yo, perdón, perdón. No, yo decía la marca Marcela Morelo. No, pero no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Somos un montón. Pero bueno, en esencia, por supuesto, estoy yo, dentro mío, soy mujer, artista, madre, hija, hermana, todo lo que se es, en un mismo envase, lidiando con todo y entendiendo y tratando de conservar mi lugar y nada, y sano, digamos, ¿no? Pero lo más importante conmigo es mi marido, con quien, digamos, tengo el privilegio a veces es de ser un artista con dos cabezas y a veces es, bueno, bueno, un poquito menos. Y después, bueno, la gente que trabaja conmigo, mi banda también, los músicos, ¿no? Que aportan tanto, todos los técnicos, ¿viste? Cuando un artista sale... ¿La banda? ¿Cuántos son en la banda? Eso, un montón. ¿Cuántos son en la banda? Bueno, en la banda somos varios. En este momento estamos saliendo, somos cinco arriba del escenario. Otro tanto abajo del escenario para los técnicos, ¿no? Por supuesto. Perdón, Marcela, ¿cinco contándote a vos en escenario? En esta gira, sí. Perfecto, bien. Y si no, somos siete. Ok. Somos dos más. Pero en esta gira decidimos hacer un formato muy lindo, muy bueno, porque yo hago otras cosas también que no vienen al caso para no contarte el show, pero toco mucho porque también me gusta. Entonces ando tocando varios instrumentos y, bueno, tiene muchos momentos la gira también, la creación de la lista y todo eso. Eso también me ayuda a mi marido, que mide los tiempos, que mide las velocidades. Claro, obvio. Es un montón. Y alguien tiene que hacer ese laburo. Por eso digo, porque el artista, bueno, vos en algún momento cuando salís al escenario, es la fantasía que tengo yo de los artistas, que cuando salen al escenario, bueno, sos la artista. Para eso hay media hora, una hora antes en donde no hay hijos, no hay marido, no hay lista de nada, sos artista, sos inmaculada. Exacto. Es la fantasía que tengo yo. Bueno, le vas a dar a la gente un pedazo de tu arte, le vas a estar cantando una vez más una canción que para vos va a ser otra interpretación que la gente pagó para ir a verte. Claro, ahí viene eso que vos decís del artista, que tenés que lograr esa conexión. Claro. Más allá de las canciones hay una conexión sentimental muy grande, que la gente que viene, viene por las canciones, pero después tiene que encontrar un alma que esté ahí dispuesta a emocionar, ¿no? Bueno, entonces ahí viene todo ese trabajo que es el que está, generalmente lo lleva el cantante, en el caso de que una banda sea con un cantante, que tiene que conectar, comunicar, y esa es la parte que más me encanta, ¿no? Y trato de relajar en ese aspecto, porque trato de ser yo misma como soy, con lo que tengo, también con mis hijos, porque en este caso, mira, ahora mañana tocamos y pasado también, mañana tocamos en el Teatro de Cañuelas. Ah, mirá qué bueno. Y pasado tocamos en el Teatro de Lomas de Zamora, en el Coliseo, ¿no? Y van a venir mis hijos, porque bueno, ya empiezan las vacaciones, entonces varias veces, el otro día tocamos en La Plata, también vinieron mis hijos, y mis hijos están ahí, antes de salir a decir, mami, mirá, voy a ver. ¿Qué edades tienen tus hijos? Bueno, mis hijos tienen 16, 11 y 10, no, perdón, 12 y 11, que van a cumplir, van a cumplir. Escuchá, no, insisto, hasta donde me quieras contar, porque, por respeto, ¿cómo fue esa parte en donde, che, a mamá la quiere la gente un montón? ¿Cómo fue esa parte en donde, che, a mamá, uf? Yo pensé que me cagabas a peo y eras como cualquier mamá, pero resulta que la gente te adora. No, es verdad, es verdad, es que es así. Claro. No, hubo un día que iba, yo no estaba en el auto, pero iba Rodo, mi marido, con los tres en el auto, iba para Capital, y nada, justo hacíamos un Rex, estaba todo en Buenos Aires, con los carteles, ¿viste? Marcela Moreno en el Rex, no sé qué. Bueno, entonces, claro, entraban a mirar, ¿viste? Rodo, callado, entraban a ver, ¿viste? Dicen, ¿qué hace, mamá, en los carteles? ¿Viste? Claro. ¿Qué hace, viste? Aparte, bueno, no sé si sabrás, nosotros fuimos padres hace pocos años, hace siete años, entonces ellos ya estaban, ¿viste? Pero no, no, ni noción de nuestra vida, no es que estaban acá. De todos modos, lo vi el otro día a David Bisbal también explicándole lo mismo a su hijo de cinco años, ¿no? Que le decían, ¿qué pasa? Que se tiran encima los padres de los amigos, ¿viste? Y un poco me pasa ese cuestionamiento y me dicen, vos tenés mucho fan, mami, puse tu nombre y aparecía de todo en Google. Y bueno, están así, como también descubriendo, ¿no? Descubriendo el repertorio, las canciones, tienen sus gustos, me cuentan, me dicen, conviven acá en casa, tenemos el estudio, ¿viste? Estamos siempre componiendo, qué sé yo, pasan y te dicen, te hacen como en el dedito, me dicen, qué linda esa, es hasta bueno, no dicen nada, entonces, bueno, yo no participando. Marcela, bueno, obviamente hay que hablar de tu trayectoria, ¿no? De tantos años de carrera. Viste que en este último tiempo empezó esta movida de conectar artistas que vienen de diferentes estilos, de diferentes lugares y teniendo en cuenta estos comentarios que te hacen tus hijos, ¿tenés en mente hacer alguna colaboración con algún artista? ¿Te gustaría alguna sugerencia de tus hijos con quien te dicen, mamá, me gustaría que hagas una canción con tal, con cual? Tengo muchas colaboraciones, por suerte, hasta el día de hoy, después de tantos años, tengo colaboraciones así muy, muy hermosas, digamos. De la última época, mirá, fuimos a ver a Emilia el otro día en familia y nada, ¿viste? Emilia me dice, yo me crié cantando Ponernos de Acuerdo, ¿viste? Una canción nuestra, este, y la madre también me decía. Entonces, pues, claro, salimos de ahí y dices, mami, vas a grabar con Emilia, vas a grabar con Emilia, no sé, no lo sé. Pero aparte yo estoy encarando un disco ahora también de las canciones que, bueno, que llegaron a ser muy populares, por suerte, tengo unas cuantas y entonces también estamos viendo ahí con quién voy a cantar y todo eso. Así que por ahí aparece alguno de los más jóvenes. Marcela. Mirá, miráme uno. Justo ahí, metés, qué decisión, ¿no? La de agarrar una obra conocidísima, popular, cantada, mega cantada, mega reproducida en las plataformas y qué huevos o qué ovarios en este caso de decir, bueno, puede que le haga algún cambio a esta obra, ¿no? Imagino a Da Vinci bajando, la Gioconde diciendo, le voy a cambiar la ceja, ¿viste? Es un desafío cambiar la obra que ya funciona, que ya estuvo buena, que atravesó gente que, no sé, o chapado o bailado en un casamiento o emocionado en el teatro. Digo, digo, hay que poner y cambiarla, ¿no? Hay que hacerlo, tal cual. Pero estoy con ese ejercicio precisamente, el ejercicio de faltarme el respeto a mí misma. Porque la obra que ya está grabada, ya está grabada, pasaron casi 30 años, tengo la oportunidad de traerla al día de hoy y tengo el aval de un montón de gente que me rodea, incluyendo mi director artístico, Damiana Mato de Sony, este... Damiana Mato, qué enorme Damiana Mato, mandémosle un beso, no, mandémosle un beso enorme a Damiana Mato, por favor. Ya, ya, te mando con corazones y todo, a ver si sale, no sale, no sale. Sí, sale, recontra sale. No, Damiana Mato, por favor. Lo quiero, lo quiero, a Damiana es lo más, Pablito Durán también. Y este es el primer disco que voy a trabajar sin mi marido de productor. Van a ser otros los productores, precisamente para que suceda esto que vos estás diciendo, Nacho, que es cambiar la obra, darse el permiso de... Viste, Da Vinci no hizo con la Gioconda, no le puso nada, pero ya hubo otros que le pusieron los billones. Sí, claro, que le intervinieron. Pero acá estás interviniendo vos tu propia obra, porque vos te acordás las tomas que hiciste para una canción X, cómo fue la grabación, qué te pasó en ese momento. Hoy estás en otro momento, tenés otro pincel, tal vez, viste, tenés otra forma. Marcela, a ver, volvamos a la gira. Mañana me dijiste que estás en Cañuelas y después en... El sábado en Lomas de Zamora. Para ambos shows se podrán conseguir tickets, no de ronda, no de garrón. Ah, dale, si querés venir, Nacho, me avisás. Obvio, pero si la gente quisiera ir y comprar entradas, ¿hay algo todavía o lo tenés sold out? Hay algo todavía, estamos ahí, pero la verdad que te digo que estoy anonadada. Claro, no seamos irresponsables. No, no, y feliz de decirte esto, Nacho, en todos los lugares donde fuimos, llenamos. Mirá qué bueno. Es la primera vez que me pasa de superar mi propia marca. Mirá qué bueno. Estoy muy feliz. La energía y la vibra que se arman en los shows es única, dura, es hermosa. Comparto la música desde hace muchos años. Hay mucha gente que viene desde hace muchos años a los shows. Hay mucha gente nueva, por suerte. Y este es el final, este fin de semana es el final de esta tanda de show que hicimos. Genial. Que ya anduvimos por varios lugares. El 26 de octubre vamos a hacer un Teatro Gran Rex, así que esto recién lo digo al aire. 26 de octubre, Teatro Gran Rex, Marcela Morelo. Con algo parecido a lo de la gira, o ahí ya vas a preparar un show especial para montar aquí en Buenos Aires. Ok, bien. Las dos cosas, porque este show está re lindo, este show que estamos haciendo está espectacular. Me encanta todo lo que pasa porque armamos algo diferente. Y después seguiremos en el resto del año también yendo a Tucumán, a Mendoza, a San Juan y a muchos lugares. Genial. Marcela, sos una artista inmensa, mil gracias por darnos este ratito de tu tiempo para contarnos de la gira, del nuevo disco y de lo que va a ser la presentación en el Gran Rex. Así que ojalá podamos hablar en alguna otra oportunidad. Te mando un abrazo y un beso enorme a vos y a toda tu familia. Por supuesto. Muchísimas gracias. Igualmente y un cariño a toda la gente que está ahí mirando. Gracias. Beso enorme. Gracias. Marcela Morelo. De gira inmensa. Una artista y una voz. Por favor, que te canta, te canta.